El candidato a diputado por la zona Carlos Cruz Coquie visita alcalde Bozán. A eso de las 7 de la tarde el candidato a diputado por la zona Carlos Cruz Coquie visitó al alcalde de Buin con el propósito de dialogar respecto al estado social y económico de la comuna. En la oportunidad Ángel Bozán recibió al abogado en su despacho como lo ha hecho con otros candidatos siendo consecuente con su política de un municipio puertas abiertas para quienes quieran trabajar por el progreso y desarrollo de Buin y su comunidad independiente de colores e ideologías políticas. Para que empiece a trabajar desde ya y a la hora de proyectos que signifiquen traer otro tipo de recurso a la comuna. Recopilarle la información no es fácil porque es que de repente quiera una puerta. La Secretaría Municipal tiene otros temas, entonces necesitamos que alguien se preocupe de recopilar todo eso y reservarlo y mantenerlo. ¿Cómo le dieron la campaña? Mucho terreno, mucho tocar puertas, hemos estado a hartas ferias, hemos hecho aquí en Buin también varias veces, hemos estado en Plura Automayor acá, tuve un segundo poco en Valverdivia Paine, hemos estado también en Bencentrum. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 40 años de alcalde. Ah, ya. Somos contemporáneos, entonces. ¿Qué edad tiene usted alcalde? No, un poquito más. ¿De qué edad tiene algo? 40 años. 40 y tantos. Sí. ¿Tú militas en la renovación nacional? Yo milito en la renovación nacional, sí. ¿Hace muchos años? No, no, hace alrededor del año 2008, empecé a militar antes. Por cerca de una hora el candidato a diputado por el Distrito 30, San Bernardo, Paine, Buin y Calera de Tango, Carlos Cruz Coque, mantuvo un diálogo fluido con el alcalde y sin aprehensiones políticas. Por su parte, Ángel Bozán reiteró la importancia de que cuando los candidatos ganan las elecciones, sigan demostrando el interés y el trabajo por la zona, respaldando los proyectos que emanan del municipio de Buin, que por estos días debe hacer frente a la grave crisis económica dejada por la administración municipal anterior. Mira, a mí me parece absolutamente importante que un alcalde pueda tener diálogo con los candidatos diputados y mejor aún que podamos tener diálogo después, cuando sean diputados, cuando estén elegidos. Porque con mi experiencia anterior, siento que cuando los diputados eran elegidos, después como que se olvidaban del tema y no ayudaban mucho a los alcaldes. Nunca, con ninguno de los diputados existentes hubo una relación positiva y proactiva de cooperación entre alcalde y diputados elegidos en favor de la comuna. ¿Y un buen único cristiano? Claro. Por ejemplo, nunca ningún parlamentario elegido de la derecha en Buin vino a la alcaldía de Buin cuando yo era alcalde. Y a mí me parece que eso no corresponde. Es decir, un diputado, sea del lado político que sea, debe recibir sugerencias, planteamientos, ideas, peticiones de que nos ayuden a gestionar en el aparato del Estado proyectos en favor de Buin. De los de la concertación, algunos bufos, pero no era lo que esperábamos mucho más. Entonces, ahora que vienen elecciones parlamentarias y presidenciales, independientes de las opciones de cada uno, yo creo que hay que fomentar una cultura positiva de que los parlamentarios realmente nos ayuden en el bien cuando sean elegidos. Y eso es lo que le quiero pedir a usted, porque establezcamos una relación, más allá de las diferencias de partidos, establezcamos una relación amistosa en favor de la comuna, independiente de las diferencias políticas que puedan haber, porque lo importante es, de repente, que un diputado del gobierno que sea, o un legislador, siempre tiene más acceso a determinados ministros, a determinadas instancias de gobierno, porque nosotros vamos a necesitar, de repente, no sé, una ayuda en algo. O como a usted le pedí el otro día que nos hizo algunas gestiones con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, claro, todavía no han habido frutos definitivos, pero uno agradece esos gestos, porque valen la ayuda de todos los vecinos. Y en eso también queremos pedir apoyo, porque Wiena está en el último tiempo recibido, en el Fondo Común Municipal, menos recursos. Somos la comuna, y ya nuestro nuevo administrador sacaba la cuenta, somos la comuna de la región metropolitana, por lo menos, que más recursos se le quitaron en el Fondo Común Municipal. Y ese es un planteamiento que le hemos hecho a la Subdere, que tiene que retornar nuestros recursos. Y la Subdere no quiere dar su razón a una situación ilógica, que es que a una comuna como Wien le quiten de aquí para adelante 900 millones de pesos todos los años. Si nos quitan esos 900 millones de años, se consolida para todos los años siguientes. Y 900 millones es mucho. Mira, eso significa que porcentualmente a cada ciudadano de Wien le quitan el 77% del Fondo Común Municipal que recibía antes. Y a la otra comuna, que también le quitan, porque algunas 5 o 6 creo que recibieron menos, la que menos recibió fue Wien, 77% menos, y la otra que le sigue al lado es 13%. Y la otra 5 o 4. Y después todas las demás 50 y tantas comunas de la región, incluso Vitacura incluida, recibieron más de lo que recibían antes. Entonces esto es incomprensible para nuestra comuna de Wien. nos explican que es un castigo al mal comportamiento institucional del municipio que años anteriores, digamos, de la anterior administración, no pagaron el Fondo Común Municipal. Entonces, esta es una pelea que vamos a dar, y yo quiero sumar a la mayor cantidad de gente posible, porque es un año tremendo la comuna de Wien. Vamos a insistir en el próximo tiempo, con vía recursos judiciales, y sea el gobierno que sea el que venga de mañana, queremos que nuestros representantes nos ayude. Y esa es la invitación que yo también, como alcalde, quiero hacer a los candidatos. Bueno, alcalde, bueno, está claro que el compromiso, el compromiso por lo menos mío, es con la comuna, es con su gente. Yo te medito en la calle, tocando puertas, estando en las ferias, estando con las personas. Mi interés es que le vaya bien a la comuna, que le vaya bien a los Wienenses. Por lo tanto, me comprometo con usted, así salgo elegido, a trabajar junto a los Wienenses, a trabajar junto a la alcaldía, a trabajar junto al gobierno de turno que toque, a fin de ir solucionando, de alguna manera, muchos problemas que Chile, y por supuesto los Wienenses, vienen arrastrando hace años. Así que creo que en cuatro años, probablemente, podemos solucionar algunos. No lo vamos a solucionar todos, pero sí también podemos dejar encaminados otros. Así que, mi compromiso es con la gente, con la comuna, y por supuesto, estoy a su disposición. Ya, pues entonces, trabajemos juntos por lo que nos une, no por lo que nos dirige. Lo que nos une es lo más importante. Probablemente, nuestras diferencias políticas siempre van a estar, pero lo importante es trabajar por aquello que es importante, que son las personas. Al final de cuentas, nosotros hablábamos del tema de las oportunidades, de un mínimo común denominador, para que todas las personas tengan alternativas, y tengan posibilidades, y no haya gente que se ve que andan en el camino. Eso también es mi interés, así que yo me comprometo con eso. El candidato a diputado, Carlos Cruz Coque, pertenece al Partido Renovación Nacional, es abogado de profesión, y ha estado vinculado con la zona del Distrito 30. Tras concluir el encuentro ameno con el alcalde Bozán, destacó la política de puertas abiertas del municipio, y agradeció la oportunidad de dialogar sobre el progreso y desarrollo de Buin. La verdad que fue muy, muy grato, yo agradezco que el alcalde me haya recibido. Siempre es positivo, en el fondo, ver las alternativas y las posibilidades de trabajar por los buinenses. Si yo salgo elegido, me comprometo a eso, a estar con la gente, a estar con la gente en la calle, como está ahora, hacer casa a casa. Y en el fondo también, llevar todas esas inquietudes, todas esas, las cosas que las personas te piden en la calle, un poco a las autoridades, a las personas que sí pueden hacer algo por ello. Así que, ese es mi compromiso, y me parece bien que trabajemos en torno a las ideas que nos unen, más que las ideas que nos desunen, que bueno, políticamente hablando son varias. ¿Cuál fue la respuesta del alcalde Bozán desde esta reunión? Bueno, yo creo que él fue bastante positivo, en el sentido de que él quiere, digamos, tener autoridades, diputados elegidos, que le aporten, que le ayuden. Él tiene un problema con el Fondo Común Municipal, yo trataba de apoyarlo en eso, ayudarlo a fin de que pueda lograr los objetivos que él se trazó. Así que, yo estoy a disposición de él, en el sentido de poder ayudar a los vecinos, y que la comuna salga adelante, y que por supuesto, se vaya superando a sí misma. Eso, ese es el objetivo de esto. De esta forma, el alcalde Bozán reitera, que mantendrá el diálogo, con todos los candidatos, o candidatas que manifiesten, interés en conversar, sobre Buin. Ya lo ha hecho, con los precandidatos presidenciales, Michelle Bachelet, y Claudio Rego. Y al Parlamento, Guido Girardi, del PPD, Leo Soto, del PS, Enrique Acorsi, PPD, David Morales, DC, y Carlos Cruzcoqui, RN. ¿Puede estar ahí vestido como el gobierno? ¿Esta es la calzaca de Winspern? Sí. Roja.